Se está volviendo prácticamente a repetir lo que se han dado en estos periodos que no son tan cíclicos como a veces se plantean, porque problemas hemos tenido de hace muchísimos años atrás, yo diría de principios de siglo, si se quiere, la Argentina siempre con vaivenes en los temas económicos. Lo que hoy se está viendo realmente es algo muy preocupante, evidentemente entre el día de ayer y hoy se ha disparado el dólar. Después, raramente de una declaración de parte del Presidente de la Nación, donde llevaba tranquilidad aparentemente al mercado, diciendo que había mejores negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo que todo ello implica también, más deuda a futuro. Y hoy con un dólar que ya está en el orden de los 40 pesos, con un mercado muy especulativo, porque realmente no es que tenemos un dólar competitivo, y eso preocupa. Sin duda, primero a nivel provincial, porque nosotros estamos inmersos dentro de este gobierno, recibimos como principal fuente, como el resto de las provincias, el tema de la coparticipación, y preocupa. Así que bueno, yo siempre digo que todos estos trabajos que se venían haciendo de ajustes, de reuniones a nivel nacional, de ver cómo desde nuestro posicionamiento como provincia podríamos ir buscando alternativas para que no sean los que menos tienen, que sean ajustados, ya queda tirado por la borda porque hay que atender de inmediato qué es lo que está sucediendo con la economía nacional, la macroeconomía. Bueno, ¿qué panorama se puede avizorar? Porque la verdad que es total incertidumbre en torno a una devaluación sin freno, ¿no? Sí, sin duda. Lamentablemente no tenemos que retrotraer a las experiencias anteriores, sino pueden frenar esto que sinceramente preocupa, ya entramos en un mercado muy especulativo, hoy se estaban dando tasas el Banco Central a más del 60%, una cosa que realmente no se entiende porque creo que no es la forma de ponerle freno a esto, ojalá uno pudiera tener una respuesta. Acá dependen muchos factores que tengan que ver con lo que es la economía interna, externa, lo único que hay que llevar es un poco de certidumbre a la gente, haciéndole saber de que, bueno, evidentemente la situación es muy delicada, la situación económica es muy preocupante, pero vamos a esperar a ver cómo se sigue desarrollando todo esto. Hay muchos fantasmas detrás por las experiencias, como decía recién, y evidentemente en este escenario político la provincia ha tomado los recaudos en su momento, que hoy se empiezan a ver para poder contener un poco, pero evidentemente si no se reordenan los números en la economía nacional, vamos a tener una situación muy delicada.